Hola, hoy vamos a hacer cierre de elote. Para hacer eso necesitamos tres pasos. Vamos a hacer el primero. Presionamos el botón verde. Dos. Reportes. Vamos con el primero. Ahí nos imprimió. Vamos con el segundo. Igual, reportes. Reportes totales. Ahora vamos con el paso número tres. Presionamos botón verde. La tecla número dos, reportes. Vamos en el número tres, cierre de elote. Presionamos la clave del cajero. Marcamos la clave del cajero. Ventas de hoy, mil cien. Correcto. Créditos, no vendimos nada. Correcto, sí. Ahí está. Se está conectando la línea. Corte, hoja y tecle Enter. Lo vamos a cortar. Eso es todo. Y tenemos el voucher impreso. Listo. Listo.